¡Pues buenos días a todos! Mi nombre es Roy Reinaldo y voy a hacer el resumen de la partida de la jornada del Memorial Tal, un torneo donde se están enfrentando los mejores jugadores de la élite actual, un plantel de jugadores espectacular, y sin más tenemos además aquí a Carlsen contra Anand, dos jugadores que psicológicamente tienen una terrible pelea ya que se van a enfrentar en pocos meses por el campeonato del mundo, con lo cual esta partida tiene doble importancia, ver la guerra psicológica, las aperturas elegidas para saber si sacan algún arma, y hoy nos vamos a encontrar con una pequeña sorpresa, una miniatura. Ahora, empezamos la partida en Carlsen, juega con peón dama, la variante principal, y accede voluntariamente a la ninzo india. Normalmente, últimamente la gente está evitando la ninzo india haciendo caballo de g3 en la jugada 3, pero bueno, la variante de e3 en roque y caballo de g2 antes de sacar el alfil. La más normal suele ser desarrollo de caballo, de alfil, esto es un terreno muy 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 conocido, caballo de g2 también es conocida, aquí hay diversas formas de jugar, y la idea es a3 y prepararse para comer de caballo el c3. Por eso Anand retrocede con el alfil, y entonces después de cxd5 decide comer de caballo. Si comiese de peón, entraría en una posición parecida a un gambito de dama del cambio, con las piezas blancas un poco raras, pero con un tiempo de más, ya que ha hecho el negro una pérdida de tiempo con el alfil. Pero bueno, el caballo se volvería a g3, o a f4 incluso, dependiendo de la posición, el alfil se vendría a d3, f3 en roque, y un esquema bastante conocido, donde el blanco va a buscar a toda costa hacer e4 en buenas condiciones. Entonces por ello Anand comió de caballo, con idea de evitar estas estructuras, y poder buscar la ruptura en c5 en buenas condiciones. Bien, el blanco alfil d2, normal, una jugada que prepara también para atraer la torre a la columna semiabierta, que es lo típico de las aperturas de peón dama, presión en la columna c, caballo en d7, y g3, ya que el alfil no sale por un lado, sale por el otro. Ahora b6, y ahora que nos deja caballo por d5. Quizás b6 hay que plantearse hacer otra jugada en vez de b6, porque aquí ya entra muy forzado en este tipo de variantes. Alfil g2, alfil b7, y nos encontramos ante una similar a la estructura Carlsbad, que es una estructura de ataque a minorías. Estos dos peones tienen ataque a minorías, pero ya con el fil en b7, que suele estar un poco flojillo, el fil ahí suele tener que volver casi siempre a la otra diagonal, ya que ahí no hace gran cosa. El blanco presiona con bastante facilidad en el flanco de dama, y el negro no tiene contrajo al flanco rey. La posición blanca es bastante cómoda. Y además ahora alfil b4, buena jugada. Temática con la posición, y buena porque si las negras comen, alfil por b4, a por b4, estos peones, aunque estén doblados, ayudan mucho a la posición, ya que frenan las posibles rupturas de c5 y de a5, y además no son atacables casi de ninguna forma, porque la dama de dos los defiende. Y a partir de ahora las blancas se dedicarían a doblar torres en las columnas semiabiertas, cualquiera de las que sean, para obligar a debilitarse poco a poco, y presionar las debilidades. Por ello Anand no quiso comer. Hizo caballo c6, enroque, torre 8 normal, y ahora torre c1 totalmente normal también, y c6. Esto es lo que buscaba Carlsen, forzar este movimiento, y una vez que ese movimiento está forzado, el plan será bastante sencillo. La presión al punto c6, y aprovechamiento de que las piezas negras no tienen movilidad. El fin por e7, torre por e7, y torre e1. Jugada, digamos, de profilaxis, evita algún posible fila 6, en un momento dado, para que le cambie el caballo, y además, se prepara para algún tipo de sacrificio en e3, o cualquier problema que le pueda venir en alguna de estas variantes típicas. También la torre e1 suele ser útil, porque el plan de las blancas, además de presionar el c6, y un posible avance de los peones del flanco de dama, pues puede ser la ruptura f3 e4, como veremos. Dama e6, defiende, caballo f4, y al fin c8 recicla. Este quizás sea un error importante, porque mantiene la posición sin desarrollo, y eso le va a costar un pequeño problema de iniciativa. Aquí, quizás antes del c8, las negras tendrían que intentar desarrollar la torre, o buscar algún tipo de contrajuego. El c8, y aquí Carlsen no perdonó. Dama e4 toca el peón encima de la torre, y se tiene que abandonar la columna e para ir a c7, las piezas un poco artificiales y sin desarrollo, y defensas en rayos x, está todo aquí en rayos x. Entonces Carlsen no se lo pensó dos veces, y rápidamente, con las piezas perfectamente colocadas, irrumpe en el centro. Alfile e6, y no le da tiempo a evitar la estampida de los peones. Amenaza doblete, amenaza nada también en d5, tiene que comer, peón por, y ahora dama e7, error. En esta posición ya, tendría que hacer b5 a la desesperada, pero, ya la situación estratégica es bastante molesta. Tanto dama d1, como dama b4, le aporta las blancas una buena ventaja, dada las debilidades en c6, la casilla c5, la masa de peonada central, la posible ruptura en d5. Digamos que el blanco tiene muchísimas posibilidades, y una ventaja bastante potente. Dama e7, y aquí se le escapó un sencillo tema táctico, y muy típico, en estas posiciones, donde Carlsen, pues, sencillamente, se queda en posición muy, muy favorable, que es d5. Entonces, la jugada candidata que hay que tener en todo momento, en estas posiciones, la ruptura central, aprovechándose todas las clavadas, y todos los rayos x que hay, y encima la creación del peón pasado. Peón por, sencillamente cambia a dama, lo obliga a comer de torre, claro es, y ahora, quizás, la que se le escapó a Nand, es esta maniobra. A Nand se esperaría una captura en d5, o un avance en e5, que también tiene buena pinta, pero, simplemente, a veces lo más sencillo, es lo más efectivo. F por e6, alfil h3, y una posición es demoledora. Amenaza alfil por e6, amenaza a e por d5, amenaza también a e5, y no se puede evitar perder material. Hizo re h8, así que hay que imaginarse la desesperada, la posición, si hay que hacer esa jugada. e5 buena, se ha ido alfil por e6, y ahora, este peón pasado, va a ser muy doloroso. Torre d8, quizás con torre e7, se ha aguantado un poco más, jugando contra un peón, con un peón de menos, pero bueno, la posición ya es desesperada. Torre d8, torre c7, dominando la séptima. d4, intenta molestar alfil d7, y aquí, increíblemente, a Nan, aunque la posición es realmente desesperada, se rindió. Porque, el peón de d4, va a caer, de forma imparable, el peón de e5, es muy molesto, y las torres no tienen forma de jugar. Esta torre nunca se va a activar, por la columna c, esta torre nunca se va a activar, por la columna d, por la columna f, no hay entradas. Entonces, simplemente, el plan de las blancas, es comerse de pende d4, y preparar bien las piezas, para avanzar el pende, ya que el negro no puede hacer absolutamente nada. Tenemos aquí, una pequeña miniatura, de Carlsen, contra a Nan, que está ganando la batalla psicológica, antes del mundial. Algunos sugieren, que a Nan está jugando un poco flojo, para que se confíe. Pero bueno, todo lo podremos ver, en el campeonato del mundo, que ese es otro torneo. Muchas gracias a todos los oyentes, por estar aquí, por sugerir las jugadas, por refutar alguna de las variantes que yo decía, y sobre todo, por vuestra afición al ajedrez. Un saludo, y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!